Yo, sentado frente a ti, queriéndote hablar de mi Y tu, sin verme y sin oír, pensando siempre en ti Yo, imbécil hablador, pedí y no supe dar amor Fuiste tan ciega que no viste cual era la verdad, y te la tengo que decir Estoy amando a tu mejor amiga, aquella que tu presentaste un día Diciendo que ella iba a estar conmigo, en esas horas que tu no podías Y no supiste comprender a tiempo, que será el tiempo el que yo quería Porque importaba más tu vida que la mía Yo, 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 sentado frente a ti, queriéndote hablar de mi En mí, y tu, sin verme y sin oír, pensando siempre en ti Yo, imbécil hablador, pedí y no supe dar amor Fuiste tan ciega que no viste cual era la verdad, y te la tengo que decir Estoy amando a tu mejor amiga, aquella que tu presentaste un día Diciendo que ella iba a estar conmigo, en esas horas que tu no podías Y no supiste comprender a tiempo, que será el tiempo el que yo quería Porque importaba más tu vida que la mía Estoy amando a tu mejor amiga, aquella que tu presentaste un día Diciendo que ella iba a estar conmigo, en esas horas que tu no podías Y no supiste comprender a tiempo, que será el tiempo el que yo quería Porque importaba más tu vida que la mía Que la mía Estoy amando a tu mejor amiga, aquella que tu presentaste un día Diciendo que ella iba a estar conmigo, en esas horas que tu no podías Y no supiste comprender a tiempo, que será el tiempo el que yo quería Porque importaba más tu vida que la mía Estoy amando a tu mejor amiga, aquella que tu presentaste un día Diciendo que ella iba a estar conmigo, en esas horas que tu no podías Y no supiste comprender a tiempo, que será el tiempo el que yo quería Porque importaba más tu vida que la mía